Los diputados que integran la Comisión Permanente del Congreso del Estado dieron entrada a la iniciativa de decreto para reformar el artículo 52 del Código de Elecciones y Participación Ciudadana de Chiapas a fin de reencauzar los recursos públicos de los partidos políticos para la reconstrucción del Estado. Esta iniciativa fue presentada por el diputado Eduardo Ramírez Aguilar en su calidad de integrante de la 66ª Legislatura Estatal. Me permito remitirles para el trámite legislativo correspondiente la iniciativa de decreto por el que se reforma el artículo 52 del Código de Elecciones y Participación Ciudadana del Estado de Chiapas. Atentamente, diputado Eduardo Ramírez Aguilar, integrante de la 66ª Legislatura del Honorable Congreso del Estado. Asimismo, dieron entrada a una petición para exhortar a los partidos políticos registrados ante el IEPC para que renuncien al 50% del financiamiento público que será otorgado para el proceso electoral 2017-2018 y estos recursos serán destinados a la reconstrucción de las viviendas afectadas por el terremoto del 7 de septiembre. También dieron entradas a otras iniciativas que tienen que ver con el financiamiento de los partidos políticos presentadas por las diputadas Fabiola Riches Diestel y María Eugenia Pérez Fernández. Otra iniciativa que presentó el diputado Hugo Mauricio Pérez Anzueto es la que propone reducir los legisladores locales, suprimiendo a los diputados plurinominales. En materia de financiamiento privado a partidos políticos y reducción de legisladores locales. Sin otro particular, le reitero mis distinguidas consideraciones atentamente, el diputado Hugo Mauricio Pérez Anzueto, integrante de la 66ª Legislatura del Honorable Congreso del Estado de Chiapas. Todas estas iniciativas, propuestas y peticiones fueron turnadas a comisiones para su estudio y dictamen. Con las imágenes del Ivano Pinto, Antonio Mendoza Náfate, 10 Noticias.